¿Estoy grabando? Si estoy grabando Dale 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 ¿Ya estamos grabando? Jajaja El pedio pedo El pedio pedo arriba a decir No deja abrir el link No deja abrir el link Ay estoy jugando fatal Ay estoy jugando fatal No deja abrir el link ¿Que? Si Yo el caso que pueda hacer es acá Si, tengo por... Tengo por... Tengo por.. Tengo por... Tengo por... Tengo por... Tengo por... Ehhh... Te voy a hacer una expose TAMACO TAMACO Dije No también te la viste Pero de ping Fuerzos, Fuerzos, Jonah El Jonah culio como se dice aquí Ayúdeme, ayúdeme Estás bien, estás bien Yo estoy bien, yo estoy bien No sé, quién no está bien Oh, ahí, viví Por fin, maricón No puedo salir ¿Qué pasa?